Dicen que ayer no saliste con él, por esperármelo sé Nunca creí que lo ibas a hacer y que mintieras para conmigo estar A él lo conoces mucho antes que a mí, él va a tu casa a bailar Ya todos saben que él es tu amor y ahora conmigo también te van a ver Es el momento de si de pronto no me impacientes más No te arrepientas del que te elijas, que yo soltero no he de quedar Van a decir que tú juegas con el amor, que eres coqueta también No nos importe porque tú no eres así y ese es el problema tan solo de los dos A él lo conoces mucho antes que a mí, él va a tu casa a bailar Ya todos saben que él es tu amor y ahora conmigo también te van a ver Es el momento de si de pronto no me impacientes más No te arrepientas del que tú elijas, que yo soltero no he de quedar Van a decir que tú juegas con el amor, que eres coqueta también No nos importe porque tú no eres así y ese es el problema tan solo de los dos Este es el problema tan solo de los dos No nos importe porque tú juegas con el amor, que eres coqueta y ese es el problema tan solo de los dos No te arrepientas del que te está diciendo que tú no eres así y ese es el problema tan solo de los dos No te arrepientas del que no eres así y ese es el problema tan solo de los dos